Nuestra cartera modelo YYW192 está diseñada especialmente para eventos de noche donde tienes que lucir radiante. Se caracteriza por su material brillante, su textura acolchada y sus costuras en forma de rombo. Y aunque es un modelo clásico de cartera, su material externo la hace única en su tipo. Y lo mejor es que la puedes utilizar para combinar con cualquier otro. La tenemos disponible en color vino, plata, rosa y bronce. Contiene el espacio suficiente para llevar solo lo básico a este evento especial. Cuenta con medidas de 9.5 cm de alto, 19 cm de ancho y 2.5 cm de profundidad. Se encuentra protegida por una cremallera dorada que mantiene todas tus pertenencias seguras. Dentro contiene 8 compartimentos para tarjetas, 4 de un lado y 4 del otro. Además de dos compartimentos para billetes. En su parte central cuenta con un compartimento con cremallera para guardar monedas. Y un espacio perfecto donde podrás llevar tu celular si este no es muy grande. Llévalo en la mano ese evento especial y luce súper chico en esta hermosa cartera. Si eres de las que les gusta almacenar cosas y más cosas en el bolso, estás de suerte. ¿Por qué tenemos para ti este modelo LJL-007-1W? Este modelo cuenta con un diseño estilo tote por su gran tamaño y su forma cuadrada. Y también estilo hobo por su caída en su parte superior. Además de detalles dorados como lo es la cadena que cuelga en su parte frontal, lo que le agrega más estilo y un toque roquero. Contamos con 5 colores distintos. Mostaza, beige, negro, rojo y café. Es un bolso demasiado amplio para llevar todas tus pertenencias al trabajo o a cualquier parte. Cuenta con medidas de 35 cm de alto, 36 cm de ancho y 12 cm de profundidad. Su compartimento principal está asegurado por un cierre de cremallera. Dentro, su espacio amplio te permitirá llevar desde una laptop hasta tus cosméticos. Además de encontrarse dividido por un compartimento con cremallera para mantener todas tus pertenencias organizadas. Dentro, en su parte frontal cuenta con dos espacios perfectos para llevar plumas u objetos pequeños. En su parte trasera cuenta con un compartimento con cremallera para guardar objetos privados. Además, su asa es desmontable por si necesitas quitarla o volverla a poner cuando lo desees. En su cara trasera cuenta con un compartimento con cremallera para guardar tarjetas de transporte o llaves y tenerlas siempre a la mano. Mantén todo el estilo con este bolso, llevándolo sobre el antebrazo de manera más casual y con todo el glamour.